En el camino En el camino Por eso es cortar la lista A cual yo no dejo De las falsas amistades Como rayo yo me alejo No me gustan falsedades Yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo Desde siempre los conservo Son los reales del consejo Dejenles compruebo Cuando no ganaba mucho Fueron pocos los con gusto Los que siempre me apoyaron Y me sacaron de apuro ¡Echale viejo! ¡Echale viejo! La neta yo le doy gracias A los quienes me ayudaron Recuerdo juntar centavos Solo para echarme un taco Batallé bastantemente Y jamás borro el pasado Es la razón de mi ser Y de lo que he progresado Por los días que canté Y noches que yo lloré Cuando era arbolero Fue donde me ubiqué Era el hambre de mis hijos La tenía que vencer Y darles un buen futuro Pues no me costó saber A como pudo dormirse Y mira que lo logré Pero ya cambió la cosa Mira donde yo llegué Ahora que les canto en vivo Yo disfruto los apoyos De toda mi gente Y mis mejores amigos